Hace algunos días apareció una nota en distintos medios nacionales que hablaban de esta situación. Por pedido del gobernador inmediatamente nos pusimos en contacto con los distintos organismos nacionales que tienen competencias sobre el tema, sea el Ministerio de Defensa, sea lo que es la Cancillería, a los efectos de corroborar, porque era obviamente una noticia más que trascendente, porque es lo que esto implicaría. Al día de hoy sí está la confirmación de que existieron estos vuelos, pero se está avanzando en lo que es determinar más precisiones al respecto. Con más precisiones, sabemos que es una zona donde hay muchísimo tráfico aéreo, de aviones comerciales, de lo que es helicópteros. Por eso es muy, muy importante en este sentido tener la certeza específica de qué es lo que estamos hablando más allá de la detección. Por eso es que rápidamente la Cancillería Nacional ha presentado una nota a lo que es el Gobierno de la República de Chile solicitando informes o, digamos, justamente mayor información sobre esta situación, que obviamente necesitamos echar luz sobre esto. Pero creo que obviamente, más allá de esto, lo destacable es contar con esta capacidad, ¿no? Que hoy, a partir de lo que ha sido esta instalación, justamente en la zona norte de la ciudad de Río Grande, de un radar, podemos empezar a monitorear qué es lo que está pasando en este espacio aéreo. Por lo tanto, sacar conjeturas ahora es muy apresurado. No, sin duda es que es justa, digamos, la preocupación a partir de la información, pero obviamente que esto se cierra a partir de contar con toda la información pertinente porque es totalmente distinto respecto a la naturaleza del vuelo que pudiese llegar a existir, lo propio que también aseverar que eran vuelos con destino a Malvinas. Lo que se detectó en el radar era un rumbo, digamos que uno podía llegar a una presunción, pero obviamente, si bien desde ya es grave lo que es la violación de un espacio aéreo, se complejizaría aún más la situación si tuviesen como destino a Malvinas. Pero por eso es muy, muy importante en este momento, más allá de quizás la necesidad de contar con información, que esta información sea de calidad, que esta información sea precisa, y a partir de ahí, los organismos nacionales como provinciales para que actúen en consecuencia. Esta intromisión al espacio aéreo nacional es dentro de un contexto donde las relaciones laterales con Chile son buenas, ¿no es cierto? No, sí, en este sentido lo hemos destacado permanentemente. Estamos atravesando un muy buen momento de las relaciones, por eso inclusive parece descontextualizada esta situación. Estamos avanzando muy fuertemente en una agenda común, tanto a nivel directamente de la provincia con la embajada, como en nuestros países, cancillería, cancillería. Por eso uno apostaría que esto se resuelva a la brevedad, encontrar si existió esta situación, digamos, por qué. Y obviamente, por nuestra parte, digamos, es muy importante, digamos, a partir justamente de esta detección, continuar con este proceso de radarización, no en lo que tiene que ver con las relaciones con Chile, sino también pensando especialmente en lo que pasa en nuestro Atlántico Sur, con una parte de nuestra provincia, como es Malvinas, que se encuentra invadida, los intereses de distintas potencias, y complementar estas capacidades con otros elementos, como es la capacidad disuasiva, que hoy sabemos que es ampliamente mejorable para todo lo que es la Patagonia, y especialmente la parte de la Patagonia Sur. ¿La invasión al espacio aéreo fue el espacio aéreo de la provincia de Tierra del Fuego? Hay distintas partes, obviamente, digamos, porque si estamos hablando de que el destino fue Malvinas, claramente lo sería, digamos, ¿no? Dentro del rango del radar podría ser parte de lo que es la provincia de Santa Cruz o la provincia de Tierra del Fuego, pero invariablemente de esto, de que en qué provincia impactase, igualmente sería grave porque estamos hablando del espacio aéreo nacional, ¿no? Por eso es muy importante esta situación, uno, digamos, tratando de destacar algo de esto, que obviamente es una noticia preocupante, es esta nueva capacidad que adquieren nuestras Fuerzas Armadas, y bregamos, obviamente, prontamente por contar con más información y poder resolver esta situación.